Buenas tardes, yo soy Leonardo Cabrera y esto es Central Informativo. El Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay un déficit del 70% de médicos especialistas en el Estado de Puebla. Incluso mencionó que el Insabi ya ha contratado a 160 especialistas de diferentes áreas de la salud, pero aún faltan 560 y es que estos médicos serían enviados a diferentes regiones del Estado, las más alejadas. Por eso es que no quieren ser contratados para desempeñar estas opciones, pues tendrían que ir a zonas muy remotas del Estado y de alta marginación. Incluso el titular del Secretario de Salud señaló que los especialistas prefieren trabajar en las grandes ciudades. El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, invitó a los alcaldes del PRI y del PAN a sumarse a las filas de Morena. Esto después de que varios alcaldes de estos partidos políticos asistieron a la mega marcha a la que convocó el gobernador Miguel Barbosa Puerta con motivo de la defensa de la actual Cuarta Transformación y el respaldo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrado, dijo que mientras ellos tengan los ideales de la Cuarta Transformación como la honradez, no mentir y no robar, pueden sumarse a las filas de este instituto político. Hablando del gobernador Miguel Barbosa Puerta, informó esta mañana en su rueda de prensa que presentará su cuarto informe de gobierno ante el Congreso del Estado el próximo 14 de Diciembre. Mencionó que no tendrá invitados especiales, ni habrá gran fiesta, ni tendrá un evento público. Solamente acudirá al Poder Legislativo a entregar los resultados de este año de julio. En comisiones del Congreso del Estado, Héctor Sánchez Sánchez, expresidente del Tribunal Superior de Justicia y ex magistrado, presentó oficialmente su renuncia. Además, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo avaló la renuncia de Héctor Sánchez Sánchez al Tribunal Superior de Justicia. Entre los motivos, él solo destaca que es por un elemento de salud. La Benemérita Universidad Autónoma de Córdoba te invita a la exposición de Leonardo da Vinci y sus seguidores, la cual iniciará este 9 de Diciembre y concluirá el próximo 11 de Junio del 2023. Se presentará en el edificio carolino de la UAP y las obras expuestas serán de sus estudiantes. El costo para el público general será de 100 pesos. Para los universitarios y toda la comunidad de la UAP de 80 pesos y para las personas con discapacidad de 60 pesos. No dudes en asistir con tu familia. Vale mucho la pena acudir a esta exposición de Leonardo da Vinci. Yo soy Leonardo da Vinci y te invito a leer esta y toda la información en www.periodocentral.mx y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.